Brillaba transparente bajo el sol Luego aquella tormenta fue Que el castillo del aire cayó Al lado de un rayo se abrió a mis pies El abismo de su corazón Entonces pude verlo tal cual era Y lo que descubrí me reservó Mi rey era un monstruo De piedras Con el corazón De piedras Vamos a llevar De piedras Con el corazón De piedras 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 Que no quiero tener un soñador, no quitaré más castillos en el aire, ni reyes que lastiman sin piedad. La piedra de corazón, piedra de corazón, piedra de amor sin frutas. La piedra de corazón, piedra de corazón, piedra de corazón. La piedra de corazón, piedra de corazón. La piedra de corazón, piedra de corazón. La piedra de corazón, piedra de corazón. Él me limpió, no me amaba nunca mi amor. Él dejó que lo adorara, él me limpió, él me limpió. La piedra de corazón, piedra de corazón. Él me limpió. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este aplauso para la señora Amanda Miguel.